¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso también motiva a los muchachos Yo creo que él trae mucho a la mesa No tanto por el gran talento que tiene Sino también por la parte de liderazgo Y la parte positiva Para el grupo de muchachos jóvenes Y también los veteranos Ya por último Frank Mil Reyes Eric González Dos jugadores que traen demasiado ¿Qué puedes decirnos sobre ellos? No, son dos trabajadores fuertes Esos muchachos llegan temprano Se preparan Y cada vez que salen en esa dos líneas Es a buscar la manera de ganar su juego Muchísimas gracias Suerte mañana Gracias Gracias